En tus manos está Aliviar el dolor Dar un mundo mejor ¿A quién lo necesita más? Aliviar el sufrimiento Y juntarnos como hermanos Y ayudarnos hoy El amor hace milagros El amor Hoy amor Es el teletón El teletón es el milagro Y juntos vamos a lograrlo El amor hace milagros El amor El teletón es el teletón El teletón es el teletón es el teletón Y juntos vamos a lograrlo Juntar lo grande y lo pequeño Juntar y darnos una mano de hermano Imposible no ser Alinear el dolor Eso es ley de amor Eso es ley de amor El amor hace milagros, el amor Hace milagros, el amor Y se te quedó Teletones del milagro Juntos vamos a tocar El amor hace milagros, el amor Y hoy amor es el teletón Y hoy amor es el teletón Y juntos vamos a tocar El amor hace milagros, el amor Y hoy amor es el teletón El teletón El milagros son de México Y juntos vamos a lograrlo El teletón Juntos vamos a lograrlo El teletón Juntos vamos a lograrlo El teletón ¡Eso es el teletón! Y juntos vamos a lograrlo Juntos vamos a lograrlo Juntos vamos a lograrlo Juntos vamos a lograrlo